Netflix ha cumplido 5 años desde que abrió sus puertas al mercado latinoamericano. Hoy es la red de televisión por internet más grande del mundo y ha permitido a muchos actores latinos verse en el resto de los continentes. Entre los peruanos, Stephanie Cayo y Salvador de Solar. Y también, como no, el chef Virgilio Martínez. Ellos han llegado al mundo entero gracias a Netflix. Vamos a conocer cuáles son los planes de Netflix para este año. Hace unos meses, Netflix celebró los 5 años desde que inició con pie derecho su carrera en Latinoamérica. Hoy en día, es la red de televisión por internet más grande del mundo, ofreciendo una gran variedad de películas, documentales y series para toda la familia en más de 190 países. Cari, en estos 5 años, ¿cómo ha evolucionado Netflix? Netflix ha evolucionado desde un punto de vista tanto tecnológico como de contenido. Lo que los peruanos lograban ver hace 5 años en la televisión lineal es muy diferente al acceso que tienen el día de hoy a través de Netflix. Netflix revolucionó la forma de ver televisión. Hoy es una herramienta indispensable para los amantes del buen contenido. El día de hoy tenemos más de mil horas de programación original que se tienen planeadas para este 2017. Series originales de Netflix se han llevado el reconocimiento de la crítica. Así lo demostró The Crown durante la última edición de Los Globos de Oro, producción que narra la vida de la reina Isabel II durante el comienzo de su mandato. The Crown logró llevarse varios premios, incluido el de Mejor Serie Dramática. Y cómo olvidar la cara de Winona Ryder tras el enérgico discurso de su colega de Stranger Things, luego que la producción ganara el premio del Sindicato de Actores en la categoría de Mejor Elenco en Serie Dramática. Lo cierto es que Stranger Things se ha vuelto todo un fenómeno mundial, así como otras series originales de Netflix que vienen más recargadas que nunca para este 2017. De Stranger Things yo creo que ha sido la sorpresa más grande que hemos tenido, tanto en Perú como en el resto del mundo. La quinta temporada de House of Cards, estamos esperando a que regrese ahora en mayo. Sense8, tenemos una segunda temporada. Hubo un especial en diciembre que me imagino que muchos de los teledividentes no se lo perdieron, pero ahora en marzo vamos a tener la segunda temporada de Sense8. Y este año Netflix planea superar las mil horas de contenido original. Y en términos de contenido, este año, ¿qué nuevas novedades nos traen? La de los Defenders, que incluye a Iron Fist. Tenemos una serie nueva que se llama Glow, que es de la creadora de Orange is the New Black, Yanji Cohen. El Perú también está presente en esta plataforma con cintas como Asumare 1, 2 y Cementerio General. Sin mencionar el talento peruano, incluido en sus producciones. Como en Narcos, Stephanie Cayo en Club de Cuervos, se lanzó Chef Stevo, que en el sexto capítulo tenemos a Virgilio Martínez. Cari Pérez, directora de comunicaciones de Netflix para América Latina, nos cuenta que la plataforma está a la casa de nuevas historias por contar. Nosotros lo que estamos buscando en Latinoamérica, en Perú y alrededor del mundo, son historias muy locales, pero que resuenen a nivel internacional. Tenemos un equipo especializado de contenido que está en Los Ángeles, que está buscando proyectos alrededor del mundo. Y hay un equipo que está concentrado en Latinoamérica, que está buscando proyectos sin importar el país en realidad. Si aún no te sumas a esta ola digital, conoces sus ventajas. Necesitas, obviamente, internet, necesitas un dispositivo y necesitas una tarjeta de crédito. Pero una vez que tienes esos tres elementos, te suscribes, y una de las ventajas más grandes es que el primer mes es gratis, entonces tú tienes la oportunidad de probar si el contenido que tiene Netflix y la experiencia del usuario, pues, se acomoda a tus gustos. Ahora, por otra parte, es contenido que no tienes que estar preocupado si viene con virus. Entonces puedes estar tranquilo de que si te quedas en el episodio 3 de tu serie favorita, el episodio 4 te va a estar esperando ahí el día siguiente si lo quieres ver, ¿no? Entonces hay seguridad, hay consistencia. Pese a todos los logros que han alcanzado durante estos cinco años de arduo trabajo en América Latina, no planean tornarse en sus laureles. Vamos a seguir invirtiendo en contenido, contenido original, contenido exclusivo. Tenemos programado comprar más de 6 mil millones de dólares en el 2017 con las más de mil series originales, bueno, series, películas y documentales originales para el mundo. Por otra parte, en la área de tecnología, vamos a invertir más de mil millones de dólares para seguir mejorando la experiencia del usuario. Que no se pierdan Chef's Table de Virgilio Martínez y pues su orgullo peruano que lo apoya.